Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí es Baltazar en un nuevo video. En esta ocasión estamos en ARK, nuevamente aquí con el amigo Cabezón. ¿Cómo estás Cabezón? Saluda. Saluda Cabezón, saluda. A ver que me pongo otra vez en... ¡Wow! No saludes así Cabezón. Ve que guapo eres, que guapo, que chulo que eres Cabezón. Este, a ver amigos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a seguir con lo que estábamos, que es básicamente sobrevivir y tener nuestras cositas. A ver, aquí ya tengo mi cama, ya puedo dormir. Entonces puedo demoler, recoger, viajar, saco, no sé qué, saco de dormir. ¿Por qué no solo puedo dormir? ¿Por qué me parece viajar? A ver, quiero dormir. Hasta he pulsado para más opciones, demoler, viajar, renombrar, recoger. No quiero recoger, quiero dormir. A ver, vamos a agarrar comidita de aquí. No, no te apagues. Hay que acceder al inventario. Necesito aprender a jugar, esto todavía... Se me complica bastante, ¿eh? Tengo hambre, ¿por qué tengo tanta hambre? A ver, con cinco vamos a ver cuánto me sube de comida, porque veo que tengo... Me baja demasiado rápido la comida. Ok, se está llenando toda la barra de comida, no sé, no sé, hay cosas muy raras aquí. Vamos a ver, acceder al inventario de esto. Pueden ver, esto es todo lo que dejé en el video anterior. No he avanzado nada, absolutamente nada. No me he movido siquiera el lugar. Aquí tal cual lo dejé, aquí lo vamos a seguir. Entonces, ¿qué toca? Vamos a recargar un poquito de agua. Aquí. Tomo agua. Y después de tomar agua, vamos a seguir limpiando esto. Wow, ¿qué es eso? Tomamos, tomamos, tomamos. Limpiamos toda esta área. Y nos empezamos a hacer un pequeño refugio. Aquí tengo un mod instalado que me permite hacer flechas especiales. Para domesticar más rápido. Pero veremos qué tanto más rápido me es posible domesticar algo. A ver. Vamos a seguir agarrando por aquí. Y ya está todo esto. Vamos a agarrar esto. Ya recogí, está limpia toda esta área. Creo que aquí ya podría hacerme una pequeña, pues... Una pequeña casita. Tomamos pico. Necesito aprenderme los controles porque quiero usarlo como si fueran Minecraft. Y no, nada que ver. ¿Qué fue eso? Nada que ver. Se está oscureciendo y el atardecer... El atardecer ciertamente a mí, no sé ustedes, me deprime un poco. Se ve hermoso, pero esos colores... Esos colores me deprimen un poco. La verdad no sé en qué esté esto. ¿Qué es eso? Suena algo raro. Suena, suena algo raro. A ver, amigos. Quiero ver... Opciones. Si hay una opción... Filtro... Oclusión ambiental... Es que no sé si hay una opción que me permita... Este... Deslumbramiento. No, no quiero deslumbramiento. Rayos de luz. A ver, vamos a aplicar así. Anudar. No quiero deslumbramiento. O sea, no quiero que el sol me dé en la cara y me quite luz. Es que quiero quitar este... Quiero quitar eso... Eso que se ve de las plantas. Que se ven los reflejos en el agua. No se ve estético, digo yo. Se ve raro. A ver, opciones. Vamos a ver, rayos de luz. Baja calidad. No sé qué sea eso. Vamos a quitarlo de rayos de luz. Vamos a anudar. No, lo sigo viendo. Lo sigo viendo perfectamente. Lo sigo viendo. Hay que escuchar, no me espantes. No sé cómo está, pero yo creo que lo voy a dejar así por ahora. Voy a investigarme cómo quitar eso. Se ve muy bonito, eh. Ay, qué precioso se ve. Y aquí el agüita tan rico. Estoy... Tengo frío. A ver. Vamos a... A tumbar más cosas. Creo que ya tengo materiales suficientes para empezar a hacer este... Para empezar este... Hacerme de cosas. Quitamos esto. Quitamos esto. Tenemos un carbonemis. Quitamos esto. Ya, ya voy a empezar a hacer las cosas porque a ver, se me va a ir el tiempo. Pero a ver, ¿cómo sería entonces? Primero que nada, venimos aquí. Abro esto. Vamos a tirar. ¿Qué tiro? Esto lo repongo por acá. Esto lo guardo. Esto no lo quiero. Esto lo guardo. Esto no lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. ¿Por qué no me deja tirarlo? O... 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 Ajá, ajá. Tiramos, tiramos. Y este lo guardo. Ya tenemos muchas de esas vallas. Y ahora voy a tomar la madera. Creo que no me va a dejar porque voy a pasar el peso. Se me va a pasar el peso. Sí, yo creo que sí. Ya estoy muy pesada. A ver, ok. Vamos a ver. Vaya estimulante, ¿qué? No. No, no, no tomes nada. No, ok. Ese es el de comandos. Pues no tomes nada. Tira esto. Tira esto. Necesito aprender. Ay, los controles me hacen... Maraña, ¿eh? A ver. Y... Fabricación. Y vamos a fabricar un piso. Este es enagrama de techo. ¿Cuál es el de suelo? Este es el de suelo. Ocupamos... Unos ocho, ¿no? Uno. Cuatro, cinco... Siete, ocho. Unos ocho. Si son ocho. Ocho por ocho. No, sería cuatro por cuatro. ¿No? Dos, cuatro. A ver, vamos a colocarlos y ahorita veo cómo... Cómo le hacemos para esta situación. Entonces, ese es el cuatro. Estoy muy pesado. Muy, muy pesado. Pero necesito mi casa ya empezar a hacer. Ahí, 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 ahí. Ahí me permite y creo que va a faltar uno, ¿no? Sí, va a faltar uno para que sea tres por tres. Habremos de nuevo. Ah, no, pero lo puedo dar aquí, ¿no? Cuatro. Ah, ok, se está fabricando. Cuatro. Puesto, ok. Son cuatro, entonces son tres. Tres por cuatro, doce. Son doce muros. Vamos a fabricar doce muros. Y el muro es este de aquí. Y de estos ocupo... ¿Cómo lo puedo dar a fabricar todo? Fabricar cantidad. Fabricar cantidad, ¿no? Que debería ser... Doce. Ah, no, pero no son doce. Porque aparte ocupo uno de estos. Yo ocupo una puerta. Yo ocupo nueve techos. De estos fabricar cantidad. De estos sí son doce. Doce. ¿Y qué más necesitaría? Ocupo otra lanza. Otra lanza. Y yo diría que nada más. Ajá, nada más. Ah, la cantimplora. Pero no, la cantimplora después. Estoy viendo que nos podemos fabricar. Yo creo que voy a usar una rampita. Bueno, ahorita vemos. Vamos a darle a... Inventario. Tengo por aquí los muros. Me los voy a colocar. Al cuatro. Así, así. Ah, pero no son doce porque... O sí son doce. Son doce. Vamos a poner aquí. Creo que me falta uno. Ese. Y ya no. Lo pondré doble techo. Bueno, doble altura. No creo que nos haga falta. Sinceramente no creo que nos haga falta. Con lo chaparro que soy. No. No, no, no. Nos va a hacer falta. No, quítate. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Le doy otra vez al cuatro. Ok. ¿Por qué no me puedo mover? Por el peso. O sea, fabricado esto pesa más que... Con los materiales. Ok. Entonces, a ver. Vamos a colocar esta. Que vendría a ser el seis. No, el cinco. Lo colocamos aquí. Y ahora vamos a colocar la puerta. Igual aquí el cinco. Puerta colocada. Y sigo sin poder moverme. Ahora vamos a colocar... ¿Por qué le doy allá? Vamos a poner esto. Techo. Vamos a ver si con esta altura... O ocupamos una altura más arriba. ¿Qué onda? Dale aquí el cinco. No, yo creo que sí vamos a ocupar este... Otra altura. Fabricación. Entonces, ocupo muros. Ocupo otros doce muros. Menos uno. Ocupo once muros. Once muros. Me voy a subir. ¿Más a salud? ¿A qué me subo? Tengo cuatro. Dos a comida. Dos a agua. Listo. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a darle al cuatro. Ahí, ahí. No veo nada, eh. La verdad, este... Estoy a ciegas ahora mismo. Está todo muy oscuro. Voy a ver si puedo fabricar... Una antorcha. Una antorcha. Perfecto. Tenemos una antorcha. Y la antorcha. ¿Por qué no aparece? Listo, la antorcha. Tenemos la antorcha. La antorcha está en el seis. ¿La puedo tirar? ¿Cómo puedo hacerle yo para tirar la antorcha? Ah, mira. Sigo sin poder moverme, ok. No pasa nada. Vamos a darle al ahí. No, y no. Vamos a darle al... Cinco para seguir... Ahí. Ahí. Pero al cuatro mejor. No, 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 no. No. Ah. No me hago los botones todavía. ¿Cómo quito ese muro? Dice... Presiona E. Para demoler. Ok. Pero se demolió todo. Creo que ya perdí un muro. Creo, eh. No me consta, pero creo. Vamos a darle de nuevo el cuatro para que se cree. Cuatro. Ponemos el último muro. Tenemos el último muro. Terminamos poniendo los techos. Tenemos los techos. Ok. Creo que me sobró uno. Sí. No sé qué acabo de fabricar. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde dejé la puerta? Abrir. Recoger. Seis. Que se quede alumbrando ahí. Ocupo otro... De estos. Seis. Y tú quédate alumbrando ahí. Ah, pues sí lo puedo abrir así. ¿Por qué no me dejaba? Bueno. Ya está abierto. Y vamos a trasladarnos. Todo lo que tenemos. Vamos a tomar todo. Y vamos a demolerte a ti. Demoler. Listo. No dejo nada. Vamos a tomarte a ti. Vamos a tomarte a ti. Ahí se da el inventario. Tomamos todo. Y ahora sí. Demoler. La cama. Ok. Demoler. ¿Por qué demolí la cama? ¿Por qué no solo la puse en otro lugar y ya? No lo sé. A ver, vamos a... Vamos lento, pero despacio y... Como caracol también. Vamos a entrar a casa. Dejo la antorcha ahí que se consuma. Que se acabe. Y yo voy a hacer... A ver, como lo acabo de demoler, tengo que hacer uno de estos. Uno de estos. Yo creo que hago dos. Y hago también un mortero. Para tener... Este... Un arco. Unas cuantas flechas. Fabricación. A ver. Si lo mantengo apretado, se siguen fabricando. Ok. Vamos a... Darle... Este nivel de habilidad de fabricación. Y vamos a... Tengo lleno el inventario. Cielos. ¿Cómo cancelo? Son demasiadas flechas. Ok. Se terminaron de hacer, pero no sé cómo cancelar. Necesito aprender todos esos controles. Vamos a ver. Entonces, ya tengo un arco. El arco me lo voy a poner... Aquí. El pico me lo voy a poner al lado. Y el hacha me lo voy a poner a un lado. Esto... Esto lo tiro. Y me voy a poner posteriormente la cama. Las fogatas. Y el mortero. Y voy a fabricar unos... Pero... Puedo hacer unos baúles. O puedo hacer también, creo ya, unos muebles. Unos... Este es un congelador. Este creo es. Sí, creo que sí. No, ese no es. Es más arriba. Es un... Como un ropero. Es como un ropero. Pero no sé si es ese. ¿O es este? Armario grande. Creo que sí es este. Vamos a hacernos dos. Vamos a hacernos dos. Entonces, yo ya tengo aquí mi armario grande. Que vendría a ser el... 8. El 8 no. No me puedo mover. No me puedo mover. A ver. Vamos a colocar el... El 2. El 6. El 6 sí lo puedo colocar. 1. 2. El 6. Ya me puedo mover un poco. Y ahora el 6. El 7. Los morteros. Que los voy a poner un poquito separados. A ver... Creo que... Así está bien. Con uno me bastará. Yo creo que hago de una vez otro, ¿no? 7. Tengo material. Tengo material para hacerlo. No pasa nada. Igual de esta manera. Ya tengo esos dos. Y ahora sí. Vamos a poner... Los armarios estos enormes. Para almacenar... No. Lo voy a poner así. Para almacenar las cosas. Listo. Ya están estos dos. ¿Qué es eso que escucha afuera? ¿Ese bicho? Sí. Ese es ese bicho. Bueno. Vamos a guardar en este el metal. Se da el inventario. Vamos a guardar todo el metal. Todo el carbón. Y vamos a... Esta me la voy a poner aquí. Vamos a guardar... Todas las piedras. No. Cosas importantes. Este se va. Este se la pongo a mi flecha. Bueno. Mi flecha. Mi lanza. Esta semilla también la ocuparé después. De momento sería todo. Acceder al inventario. Vamos a tomar... Transcedir. Dividir a la mitad. Aquí te toca la mitad. Y a ti te toca la carne. Encender fuego. Y... A ti te toca... La otra mitad. Y de momento a ti no te toca nada. Y a ti... Acceder al inventario. Te tocan todas estas. Y todas estas. Y creo que yo... Creo que todavía no... No he aprendido el tónico este. Los enagramas. A ver. Para hacer la... El narcótico. Sí. ¿Qué ocupo? Pues ya está. Drogas. Fabricar todo. Se tarda demasiado, oye. Qué curioso. Tarda demasiado. Entonces... Vamos a tomar... Fabricar. Creo que puedo hacer un horno. O hay una especie de horno que se podía hacer. Horno es este. Ya lo puedo hacer, pero ocupo... Piedra y piel. Mucha piel. Vaya. Mucha piel. Ocupo mucha, mucha piel. Y yo ahorita... No tengo piel. ¿Dónde está lo de...? ¿Cómo me veo yo? Tú. A ver, yo. Me falta esto, pero no sé qué es eso. Me está poniendo nervioso lo que sea esto. Tú me darías mucha piel, ¿no? A ver. No, a ver. Y vamos a crear... Vamos a fabricar... Una... Resortera. Ocupo madera. Ocupo madera, pero afortunadamente... La vida me da madera. Aquí tenemos más árboles para talar. Libremente. Sin que venga nadie a molestar. De momento todo está en control. Todo está... No estamos en gris. Ahora sí. Y... A cada rato abriendo el menú. Este... Fabricación. Fabricación. La resortera. Tenemos una resortera por fin. Y la tomamos. La pongo aquí. Ah, antes, 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 antes de irnos. Me voy a subir uno más a... A salud, por si las dudas. Por si las dudas, me voy a subir uno más a la salud. Y yo voy a poner... ¿Qué es el 6? Voy a poner mi camita por aquí. Listo. Otra vez el menú. Diablos. Y ahora voy a poner el 5. Que vendría a ser la resortera. ¿Tú qué nivel eres? Tú es nivel 4. Ah, sí. Sí puedo contigo. Oh, diablos. Es más difícil de lo que esperaba. ¿Creen que la podamos dormir? Yo digo que sí. La dormimos. Y hay de 2. Si tengo suficientes vallas... Si tengo suficientes vallas, la hago mía. Si no tengo suficientes vallas... Este... Lo bueno es que es muy lenta. Si no tengo suficientes vallas... A ver qué matarla. No te duermas en el agua. No. 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 Sí. Sí, sí, sí. Está dormida. Está dormida. Está dormida. Y... Vamos a dividir... A la mitad. Y te voy a poner esto aquí. Si la puedo hacer mía... Ya llevo ventaja. Por aquí vi un dilofosaurio. Que de igual manera me puede ayudar a conseguir piel. Porque sinceramente creo que la tortuga... No me va a dar mucha piel. Vamos a ver si puedo con ese animal. Vamos a ver... A ver qué... Va a ver qué... Buena puntería. Buena, buena puntería. Y tengo carne para este amiguito. Tengo carne. Tengo, 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 tengo... No tengo. No tengo carne. Así que voy a tomar el uno. Lo siento, amigo. Ok. A ver. Y es el cuatro. Listo. Ahora sí tengo carne para ti. Tengo carne para ti. Tengo carne. Tengo veintinueve de carne para ti. Listo. Te voy a llamar... Diente. Diente. Perfecto. Y... ¿Sabes qué? Entonces... Dame toda tu carne. Dame toda tu carne porque tú no la necesitas. Diente, ven conmigo. Vamos a ver si nuestra carbonemis... Se está... Se está este... Domesticando. Perfecto. Perfecto. Ya está nada. Setenta y cinco. Ya nada más necesito que coma un poco más. Perfecto. Y tú te vas a llamar... Tuta. Tuta la tortuga. A ver. Tuta, ven conmigo. Y Diente, ven conmigo. A ver. Vamos a ver los controles porque no sé cómo hacer que se detengan. Opciones. Controles. Usar, usar, usar. Usar, usar, tu inventario, tus recetas, inventario, administrar, mapa, consola, actividad, chat, local, gritar, susurro. Absurro. A ver, vamos a ver si me lo puede decir el propio animal porque ahí no encontré. A ver, vamos a darle opciones. Opciones. A ver. Opciones. Atrás, atrás. Esterilizar. Exportar. Liberal. Cambiar nombre. EBB. Atrás. Comportamiento. Comportamiento. Tú vas a hacer... Tú vas a hacer... Siguiendo. Actitud. Distancia. No. Creo que... Mientras, síganme. De momento, síganme y vamos a vencer a este trique. Es nivel 40, no. No, 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 no. Nivel 40 no es buena opción. Nivel 40 no es buena opción. Necesito encontrar... Cosas de mi nivel. Wow. Wow. Sentí que se rompió algo, ¿no? Ahí hay un moshot, pero los moshot nos sirven para... Para farmear cosas, creo. Está ese pato feo. El pelagornes, creo que se llama. Pues no encuentro animales por aquí, en esta zona, ¿eh? Está demasiado solo. Ahí hay otra tortuga. Aquí hay demasiados triques. Eso sí, ese azulito me pone ojos muy bonitos. Este negro también está precioso. Nivel 36. Pero no los podemos atacar porque al estar tan juntos, si decido atacarlos, básicamente es un suicidio. Nivel, nivel 2. ¡Ay! ¿Por qué está el nivel bajito? ¿Tú? Nivel 9. Cielos. Malas noticias, malas noticias. Necesito mucha piel. Matar a todos estos triceratops me daría sin duda mucha piel, pero no tengo el nivel para atacarlos. Tú eres nivel... No te muevas. Nivel 13, creo es. ¿Qué hago con ustedes? Inventario. A ti te voy a subir vida. Ya te voy a subir vida. Vamos a ver si tenemos algo interesante por acá. Ah, otro triceratops. A lo mejor este que está solo, está de un color precioso. ¿Qué es esto? Vean. ¿Qué nivel eres, tío? Nivel 4. Puede ser que sí. No sé. No sé si aventurarnos. Vamos a ver si puedo subir a una piedra. Si pudiera subir a esta piedra. Sería lo mejor porque así ya podemos atacar a diestra y siniestra a este... A este individuo. No, no me va a dejar subir esa piedra. Esa piedra no. Esta de aquí. Esta de aquí sí. Perfecto. 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 Podemos. Podemos. Ataquen. Oh. Ataquen, 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 ataquen. ¿Cómo atacan estos? No. Ah. Ah. Dios, no. No quería que murieran. No quiero que maten a mí. A mis animales. Perfecto. Murió uno, murió uno. Pero queda uno, ¿no? Queda ese. Queda ese gigante. Mátenlo. 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 Sí. Sí, sí, sí. Estamos súper fuertes. ¿Están los dos vivos? Estamos muy fuertes. A ver, ¿tú cuánto subiste? Yo te voy a dar uno a vida. Tienes más vida. ¿Y tú? Otro a vida. Guau. Casi te matan, chiquilla. A ver. Tienes, tienes, tienes vallas. Ok. Tienes vallas. ¿Y tú? Tu amigo tienes, tienes carne. Vaya, tienes demasiada carne. Ok. Vamos a usar lacha. Pues yo creo que el lacha nos da más carne. Creo que ya tengo suficiente piel y carne. Vaya. Fuimos invencibles. A ver, voy a ver mi inventario. Si yo subí un nivel. Pero este me lo voy a dar a... ¿A qué me lo doy? Ciento, tres, ciento... Me lo doy a daño. Y vamos a comer. Creo que con tres ya es suficiente para llenar el apetito. Vamos a seguir asesinando criaturas. Vamos a ver. ¿Tú qué nivel eres? ¿Tú qué nivel eres? Nivel seis. Sí podemos con él, chicos. Sí podemos con él. ¡Mátenlo! ¿Cómo hago que ataquen el objetivo? Vamos por él. Y es que no quiero que se acerque a otros. Oh. Oh, oh. No. No, 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 no. ¿Cómo hago que ustedes ataquen objetivo? ¿Es un cocodrilo? Es un cocodrilo. Es un cocodrilo. Vámonos, 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 vámonos. Creo que era un... ¿Cómo se llama? Un sarcosuchos. Creo que se llama. Está enorme. Está enorme y se va a comer mi presa. Es un ladrón. Ese es un buen ladrón, ¿eh? Donde... Un día lo vamos a cazar, van a ver. Pero de momento creo que ya tengo más que suficiente. Creo que ya tengo más que suficiente, chicos. Creo que podemos dejar el capítulo de hoy. ¿Dónde está mi tortuga? Vente, chiquita, vente. Vente, tuta, tuta, vente. Tuta, tuta, eso eres tú, tuta, vente. Vente, vente. Tenemos un moso. Que no sé si... Si lo pueda... Si lo puedo domesticar... Sería lo máximo. Me voy a poner... No, pero creo que me lo tengo que poner aquí. A ver, al cero. No, ¿qué te gusta comer a ti? ¿Qué le gusta comer al moso? ¿Le gustarán estas? Ya está. Ya está. Ya está la valla en la última. Ya están las vallas. Pon vallas en la última. ¿Esas no son vallas? ¿Qué son estas entonces? A ver, estas. ¡Ah, mira! ¡Uy, perfecto! Tú te vas a llamar... ¿Cómo le ponemos a este? Barney. Barney. Creo que era así, ¿no? Barney es un dinosaurio. Acceder al inventario. Pues mira, tú, Barney. Tú dedícate... A ver, tú, sí, inventario. Ver nivel de cosecha. Atrás. 100%. Ok, no me importa esto, supongo. Comportamiento. Copiar ajustes. Dejar de seguir. Ok. Divulgación. Habilitar divulgación. Comportamiento. Aprendimiento. Habilitar solo objetos. Cambiar a... Deshabilitar. No sé qué. Atacar a tu objetivo. No sé. Deshabilitar. No sé, no sé, no sé. Creo que tú te puedes mover solo. Y este se supone que nos va a dar... Objetos porque ve. Se va a poner a... Farmear él solo. Hasta donde sé, esta es la principal función del mocho. Pero no sé... ¿Se puede montar el mocho? ¿Cómo monto? ¡Wow! Sí se puede. ¡Wow, chicos! Sí se puede. A ver. ¡Oh! Esta es una miniatura increíble. Perfecto. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Lo tenemos. Tenemos al mocho. Se ve precioso, ¿no? Se ve precioso. Precioso. Pues ahora cómo me bajo. ¡Vamos! ¡Ataquen todos! Sí. ¿Se vale? ¿Se vale o no se vale? ¿Le bajó vida? Sí. Sí le bajó algo de vida. Puede correr, puede sprintar. Puede correr, puede sprintar. Creo que en esta zona va a ser bueno dejarlo. Ok, me bajo así. ¿Una vez? Ok. Ok. A ver si se da el inventario. Pueden ver esto, ¿no? Cómo recolecta como loco. Recolecta como loco. Me llevo todo esto. Me llevo la piel. Me llevo esto. Me llevo esto. Es increíble. Es una máquina para recolectar cosas. Pero, ok, Monshop, te dejo. Yo me tengo que ir para acá. Yo me tengo que ir para acá. Supongo que cada tecla... Bueno, ahí habrá una tecla específica para habilitar ciertos silbidos. Pero, bueno. Bueno, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Yo me despido aquí con... De repente desapareció este mono. Yo me despido de aquí con mis amigos. Con mis pequeños tuta y diente. Saluda tuta. Hola tuta. Bueno, me despido aquí. Eso ha sido todo por el video de hoy, amigos. Espero les haya gustado. No sé. Hay comentarios, sugerencias en la caja de comentarios. Pues sí, vea. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.